Hoy nos vamos a ir con ópera y niños, es lo que estos días encontramos en el Teatro Maestranza de Sevilla, Álvaro. Desde hoy hasta el jueves casi 14.000 chavales de los 200 colegios andaluces van a disfrutar de la ópera con los pies en la luna. Así nos vamos ahora a Ángel Gámez con el deporte, después el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.